Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. 21 errores de centavo de trigo más valiosos en circulación. ¿Tienes algún centavo de trigo que dudes que sea inútil o una fortuna? Estas monedas se encuentran entre las de mayor valor en sus mejores grados de ment. Los errores varían desde problemas de doble troquel hasta errores de acuñación de centavos de acero por parte de las casas de moneda. Todos agregan valor a la lista de cualquier coleccionista. Algunas monedas son fáciles de encontrar, mientras que otras son los centavos de trigo más raros. Los centavos de trigo fueron una forma de honrar el 100 aniversario del presidente Abraham Lincoln. Aquí, veremos la lista de errores de centavo de trigo más valiosos. Sabrás si ese centavo de trigo que obtuviste de tu cambio de bolsillo puede hacerte rico. Lista de errores de centavo de trigo más valiosos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.